Ya no me alcanzo, ya no quiero andar contigo, irte con... No entendí en un mal momento, y es que uno se acostumbra al amor de otra persona, y cuesta empezar... No entendí en un mal momento, y es que uno se acostumbra al amor de otra persona, y es que uno se acostumbra al amor de otra persona.